¿Qué estamos haciendo en la casa del jubilado mercantil en la calle Bolívar? Los invitamos a ver el próximo programa de Vivir Mejor porque les vamos a contar qué estamos haciendo en la casa del jubilado mercantil en la calle Bolívar, con un nuevo salón, con un hermoso gimnasio para que nuestros filados puedan vivir mejor y lógicamente también contarles lo que estamos haciendo en vivienda, que no me cabe la menor duda que para la familia mercantil es también vivir mejor. Cirugía de columna se da el tema en vivir mejor. Por su parte el oftalmólogo Fabián Jaule nos hablará de cirugía refractiva. Vivir Mejor, los sábados a las 14, edición verano.